Dicen que usted es un hombre discreto, Nico. ¿Usted sabe lo importante que es que la carretera pase por aquí? A mí no me interesa. Silvia, ¿y era que su mamá me volvió a visitar? Mi mamá está muerta. ¿Por qué no la deja descansar de una buena vez? ¿Usted piensa que yo soy un mentiroso? Nunca me ha creído. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que paraste duro, ¿ah? Claro, va atrás de papeina ese perro. ¡Salga! ¡Salga, cobarre! ¿Qué va a pensar tu hija, huevón? ¡Vámonos! ¡Vamos, tranquilo! ¡Hue puta! ¿Sabes que esa gente anda preguntando a ver quién fue el que pegó ese bombazo? ¿Sabes que andan averiguando? Para matarlo. Si yo me voy del rancho, usted no me va a encontrar. Y si yo me muero, usted no me va a buscar. Gracias por ver el video.